Con una alta convocatoria de adultos mayores se llevó a cabo la charla sobre uso seguro de medicamentos que organizó el programa de intervención farmacéutica PIF y en el que participan estudiantes en formación de la carrera de química y farmacia de la Universidad de Valparaíso. La jornada que se realizó en el Centro de Salud Familiar de Barón y que contó con la asistencia de cerca de 30 personas de la tercera edad tiene por objetivo llevar el conocimiento farmacéutico del aula a los centros de salud familiar. Excelente, porque uno aprende muchas cosas, aprende de la enfermedad que puede tener uno o que le puede venir, se prevé uno antes de enfermarse. Y debido a eso yo acepto a todos los talleres, porque uno se instruye y aprende mucho. La jornada comprendió una charla expositiva, luego una ronda de preguntas sobre el tema expuesto, más una dinámica de preguntas y respuestas y la entrega de regalos. Todos conocemos que hay muchos medicamentos, pero no sabemos cómo usarlos, cómo debe ser la toma del medicamento, para qué sirve. Entonces hay mucha información, porque las redes sociales, la vecina, el amigo, todos te cuentan, pero a ver, ¿qué es la información real? ¿Qué es lo que uno necesita saber y cómo debe usarlo, que es lo más importante? Eso es ideal porque a veces uno se automedica y eso está muy mal, a pesar de que yo soy hipertensa. Yo converso con mi doctora y le digo, doctora, tomo 12 remedios, 12. Yo le digo, doctora, no quiero tomar tanto remedio y ella no me da explicación, solo me dice, es que tiene que tomárselo. En este eje es donde integramos el apoyo de universidades, de organizaciones y todo lo que apunte a los estilos de vida saludables, como en este caso, manejar algunos tipos de enfermedades, no solamente desde el uso del fármaco o del buen uso, pero también el uso complementario de otras cosas, por ejemplo, las plantas medicinales. Yo pertenezco al programa Intervención Farmacéutica hace más de cinco años y desde que voy como el segundo año de carrera y ha sido algo que me ha hecho llegar a la comunidad y que ha hecho que yo, mis ganas de estudiar química y farmacia y de ser químico farmacéutico han ido incrementando gracias a este tipo de experiencias. El programa de Intervención Farmacéutica nace el año 2008 y ha desarrollado distintas actividades de educación farmacéutica en el área de los medicamentos en diferentes frentes, como jardines infantiles, establecimientos educacionales, CESFAN y ferias de salud.